Hola a todos, bien, una válvula de esta de piscina, en lo que he lavado la selectora de las distintas posiciones que tiene para maniobrar en el sentido que queramos del agua tiene que estar funcionando perfectamente, pero si en algún momento ocurre como esta que le ha entrado un poquito de arenilla, no hay forma de moverla por lo que se ha quedado trabada y lo que hay que hacer es quitar todos los tornillos y primero cerrar lo que son todas las llaves de paso del agua, bien pues uno a uno se van colocando los tornillos y como vemos está cargado de agua todo en circuito por lo que vamos a tener una pequeña pérdida de agua. Bueno, ya he quitado todos los tornillos y vamos a ver que es lo que le pasa y es porque se ha quedado la naga retona. Está fuerte y por lo que se ve por aquí la misma que va, es la goma que se ha soltado. Este es el problema que ha habido, ha hecho tal enganche y tal fuerza que la goma está solta. Bueno pues, bueno, tengo un problema, la piscina tiene que funcionar, ahora mismo la goma está asentada, y lo que voy a hacer es cambiar de la posición de lavado a filtración a sentar la goma que tengo aquí dentro, además que al estar funcionando no puedo pegarla por lo que tendría que cambiar toda la válvula selectora, por lo tanto me queda la opción de coger colocarlo así directamente, y con esta posibilidad lo que sí consigo es el ponerla en funcionamiento y cada vez que tenga que hacer un lavado pues con cuidadito mover lo que es la goma, o sea lo que es la palanca. Bueno pues, como se ha visto, he desarmado la válvula, he quitado todos los tornillos, ahora los estoy apretando, hemos encontrado que la junta de goma estaba suelta, pero como tiene un pequeño canal, pues se puede quedar más o menos asentada, y puesto que ahora mismo no se va a poder pegar, como vemos, si hacemos esto suave, vemos que vuelve perfectamente a su sitio, por lo que va a poder funcionar, por ahora sin ningún problema. Bien, pues ya está otra vez en filtración y funcionando perfectamente. ¡Gracias!